Rosa, yo me estoy deseando reunión Y a todo el mundo le cuento De loquito no se le para Y cuando voy por la calle La gente lo que rumora Hay gente sobre su viento Que la pana, todo el que me para Hay gente sobre su viento Que de loquito no se le para Rosa, hay gente que no se le para Hay gente que no se le para Hay gente que no se le para Su relojito mora Que de loquito no se le para Hay gente que no se le para Hay gente que no se le para Su relojito mora Nos acompaña con las palmas arriba Que de loquito no se le para Felices papas para todos Pablo, yo te canta, amigo Saludos, buen fruto Yo tengo muchos rivalos Somos las sombras que yo he enterido Pero aquel que más me gusta Un relojito que está conmigo Que de loquito no se le para Y me estoy resumiendo Y a todo el mundo le cuento De loquito no se le para Como todo el mundo le cuento De loquito no se le para Hay gente que 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 no se le para Su relojito mora Hay gente que no se le para Hay gente que no se le para Hay gente que no se le para ¡Tipo las cosas!